Bueno, no solo se habéis reunido en Podemos, también lo han hecho el Partido Socialista y esta misma mañana el secretario general Pedro Sánchez decía lo siguiente de Podemos. Las urnas son la mejor cura de humildad. Ahora son esos partidos quienes deben decidir si apoyan al Partido Popular o apoyan al Partido Socialista. Nos hemos ganado a pulso, con nuestro trabajo y nuestro compromiso, el crédito y la confianza para liderar ese cambio desde la izquierda. Que lo tengan claro el resto de humildad, les digo que elecciones al Partido Socialista, ninguna, ninguna, compañeros y compañeras, ninguna. ¿Qué respondes a eso? Yo entiendo que una cosa es el discurso que se hace de cara a la galería, pero el Partido Socialista viene de haber conseguido en el 2011, las últimas municipales y autonómicas, un resultado muy malo, el peor de su historia. Sobre ese resultado peor de su historia ha perdido 775.000 votos más. Si uno con ese resultado lo que hace fundamentalmente es darse golpes en el pecho, yo hacia la galería cada uno es libre de hacer el tipo de política comunicativa que quiera. Si ese es el análisis que hace, es un análisis de alguien que asume que ir perdiendo poco a poco es una victoria. Pero me parece que las urnas dicen claramente otra cosa y que indican que hay condiciones diferentes. ¿Cómo se manifiestan esas condiciones de diferencia que es muy habitual en la historia de España? Que es mucho más acelerada en las grandes ciudades y mucho más decelerada o menos acelerada en las provincias menos pobladas. Y eso es normal. Que uno recuerde, por ejemplo, las municipales del 79 en España. Todos los grandes ciclos de cambio democrático empiezan, las fuerzas de cambio empiezan en las grandes ciudades. Y uno puede contentarse, que es lo que debemos hacer a los dos grandes partidos, diciendo bueno, pero todavía estamos perdiendo poco, todavía perdemos poco. Bueno, si les parece poco, eso es un análisis que hacen ellos. Claramente hay un desgaste que dice que en España la política ya no es una cosa de dos, que le va retirando la confianza a algunos, en primer lugar al partido que gobierna, pero es que el partido que hasta ahora era de la oposición sigue bajando y que va abriendo puertas a que haya cambio político. Para nosotros eso es fundamental por una razón. Porque ha habido una campaña dura, fuerte contra el cambio político, intentando que hubiera ciudadanos que le tuvieran miedo. Ahora los ciudadanos lo van a poder comprobar. Va a haber alcaldías de cambio político en ciudades importantísimas, posiblemente en la primera y en la segunda de España. Todo el mundo va a poder contemplar, todo el mundo va a poder comprobar que no pasa nada, que no hay ningún apocalipsis, que lo que hay es alcaldías, alcaldesas, que hacen política en favor de la gente y no en favor de unos pocos.